¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Comienza la cuenta regresiva para despedir el 2021. Y no puede faltar la visita por el Palacio de la Careta. Aquí podemos encontrar más de 300 modelos de máscaras que van desde películas y series muy reconocidas, como El Guasón, algunos personajes de terror. También personajes de la política nacional, el presidente Guillermo Lazo, expresidentes. Quien tampoco pudo faltar en las estanterías es el personaje del año, el coronavirus. Nos encontramos con don Vicente Paredes, el creador y fundador del Palacio de la Careta. Cuéntenos, ¿cómo van las ventas de este año? Bueno, hasta el momento estamos yendo excelentemente bien, gracias al público que está colaborando, que nos prefieren siempre. Y esperamos terminar con todos los trabajos que hemos hecho en este año. Coménteme, ¿cuál es el personaje más vendido hasta el momento? Bueno, para hacer los monigotes y quemarles, el presidente Lazo, seguido por el presidente de la Cona y el ISA y de los demás políticos. Hablemos de precios. A ver, depende también el material, ¿no es cierto? Oh, sí. Estas que son de caucho, tenemos desde 15 dólares venta público, ¿no? 15, 30 y hay algunas que son un poquito más altas. Pero estamos en promociones. Perfecto. Yo lo que les quiero comentar es que el tema de la bioseguridad está bien planeada. Tú ingresas, te toman la temperatura, hay distanciamiento social, pero lo más importante es que la careta que se usa y no se lleva, se desinfecta. Totalmente, se desinfecta. Les lavamos en muchos de los casos y después les ponemos alcoholcito y después no le ponemos de seguida en la estancia, sino de una hora, hora y media, dos horas después. Vicente, cuéntame, ¿cuántas caretas espera vender este año? Bueno, yo hice en caucho más o menos unas 700 caretas este año en caucho y espero vender todas. Espero que hagan minga dejándome vacío las estanterías a ustedes, a los clientes. Yo quiero contarles algo. El Palacio de la Careta está cumpliendo 50 años de trabajo y don Vicente les tiene una sorpresa. Oh, sí, sí, sí. Dada la circunstancia, no podemos brindarle el pastelito del cumpleaños, 50 años de labor, pero en homenaje a ustedes justamente hemos decidido hacerles el descuento del 30%, una promoción del descuento del 30% para ustedes que se merecen eso y mucho más. La promoción ya está hecha. Don Vicente, ustedes tienen que decirnos en dónde están ubicados y los horarios. Estamos aquí en la Martín de Río y García de Valverde. El horario de atención es de 8 de la mañana a 7 de la noche, ininterrumpido, incluido el 31 de diciembre. La invitación está hecha. Aprovechen, hay muchas ofertas, muchas promociones. Está maravilloso todo. Hay una creatividad increíble. Así que me despido. Regreso a estudios, pero no sin antes decirles feliz año.